Yo me llamo Iván Francisco Tacuri Cusco, vivo aquí en Cuenca y tengo 12 años. Mi pasión es el deporte, el triatlón y lo practico de lunes a sábado. En los próximos días junto a una de las mejores deportistas del país, viviré una de las experiencias de mi vida, que será Inolvidables. Me llamo Elizabeth María Bravo Íñiguez, tengo 27 años, soy deportista profesional. La meta, todo es posible. ¿Cómo es él? Ey, Iván Francisco es un niño travestido, que sus energías las gasta en el deporte. Nunca para el Iván Francisco, desde que se levanta hasta que se acuesta. Él hace de todo, toca la guitarra, es monaguillo los domingos. Le gustan las fotografías. Las fotografías. Yo como muchas veces le digo, ¿qué te doy una pelota o quieres unas gafas de notación? Él dice, no, dame unas gafas de notación. Pero también cómprame la pelota, pero primero quiero las gafas de notación. No será el mejor estudioso, el mejor, pero sí va a ser una buena persona, que tenga unos buenos valores. Yo sé que hay muchas cosas informativas en el internet o ahora muchas cosas productivas en la televisión. Pero no hay nada más productivo que esto, el día a día, un deporte. Justamente el otro día el Iván Francisco estaba leyendo todo el reportaje de lo que es Elizabeth Bravo. Entonces yo sí hablaba con él y le decía, ve, digo, ella tiene el deporte, estudia, trabaja. Y un buen deportista sacrifica fiestas, sacrifica amigos. Me llamo Elizabeth María Bravo Íñiguez. Tengo 27 años, soy deportista profesional. Mi especialidad es el triatlón, la distancia olímpica. Antes decía, no me imagino la vida sin hacer deporte, sin hacer triatlón y sin la vida que llevo actualmente. Pero cuando me rompí el brazo definitivamente lo sentí cuatro meses sin poder hacer. Creo que todos los ámbitos de la vida tienen cosas difíciles y duras. Pero para mí el triatlón no es una de ellas. Lo disfruto haciendo y lo vivo al máximo. Yo tengo una revista de ella, es la mejor atleta del país, la mejor triatlonista. Va a la universidad, luego va a las clases de ballet, a la natación, al atletismo. Es un atleta de élite, un verdadero atleta que se merece ser campeón mundial. Elizabeth Bravo, yo te pido de todo corazón que me vengas a ayudar porque yo, cuando crees que unos dos años más quisiera ser como tú. Iván ha sido muy bueno conmigo y con mis ñañas. Nos ayuda casi con todo. Elizabeth, yo quiero que vengas para... Elizabeth, quisiera que vengas para que mi ñaña pueda practicar contigo. Y sea mejor. Y sea mejor. Y sea mejor. Son buenas y yo les quisiera, yo quisiera que nunca se me vayan de mi lado. Elizabeth, yo quiero que vos me vengas a entrenar, a dar tus consejos. Y también a mi ñaña Cristi que quiere aprender el baile. Elizabeth, yo quisiera que tú vengas porque a mí me encanta y me fascina el baile porque tú sí sabes. ¿Cómo están? Vengo buscando a Francisco. Francisco. Pancho. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Quería decirte que tú has sido seleccionado para el programa La Meta. ¿Estás contenta? Gracias. ¿Cómo estás? Pancho. Bien. Quería decirte que tú has sido seleccionado para el programa La Meta. ¿Estás contenta? Gracias. Pancho. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? Elizabeth, ven, te presenta a mi ñaña. Se llama Cristina. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Bien. Ella quiere que le enseñes a bailar como tú. ¿Y cómo sabe que yo sé bailar? Porque la otra vez vimos una revista y apareció toda tu vida. ¿Qué les gusta bailar? Cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Sí, porque siempre uno tiene que calentar para bailar también. ¿Qué? ¿Cómo estás? No, no, no. ¿Cómo estás bailando? No, no. ¿Cómo estás bailando? No, no, no. Sí, eso es. ¿Qué? ¿Puerquitas? ¡Ay, no, no les había visto! ¿Tienen nombre? No. Sí tienen nombre, se llaman cascaritas. ¿Ya las probaste? Ya me salí. Son buenísimas. Bueno, yo sé que tienes una agenda muy ocupada porque es de las 5, después entrenas, después te vas al colegio, después otra vez entrenar y después vienes acá a la casa, pero yo quiero hacerte una prueba de natación, de bici, de carrera para ver en qué te puedo ayudar, para que puedas mejorar mucho más y algún día seas un campeón olímpico así como Javier Gómez o como los brownies, ¿les conoces verdad? ¿Sí? Adriana, ¿qué sabes hoy? No, pues aquí está la señorita Elizabeth con el pancho aquí en la casa. Y ya te paso, ya te paso. La mamá de mi pancho. ¿Cómo está? Tiene unos hijos adorables, aquí ya les conocí a todos. No, no, de verdad, mejor yo le agradezco por abrirme las puestas de la casa y no sé, siempre los niños son tan especiales y sinceros que a uno le hacen acordarse de estas pequeñas cosas que cuando crecemos nos hacemos y nos manos y nos olvidamos. Y yo en tiempo te voy a tomar, cuando pases la primera vuelta aquí, tres vueltas, ¿ya? ¿Cansado o no mucho? Uy, entonces tenías que darle más duro si no estabas muy cansado. Verá, te voy a explicar unas cosas para que mejores, ¿ya? Tienes que tratar de hacerlo más constante en cada vuelta, o sea, siempre pasar al mismo tiempo. En tal caso, si puedes, la última vuelta tienes que hacerla más dura. El tiempo estuvo bastante, bueno, en realidad la primera vuelta al 33 es excelente y, bueno, igual es normal que vaya subiendo, eso se va aprendiendo con el tiempo y no subió mucho, son tres segundos en la última, entonces está bastante bien. Bueno, la prueba va a consistir en darnos una vuelta entera por este carril, solo por este. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar ahí y a terminar cuando pases esto, lo más rápido que puedes. Pero detrás de la línea, pues si no te estás robando, no te estás muy bien. A sus marcas, listos, yup. Se me robó la sonida. Solo si nos hace jump y se mete por una de las puertas y sale por allá. 51 segundos. ¿Sabes, tomaste el pulso? A ver, toma. 20. 20. Uh, estaba bien. El pulso callaco, para ver si realmente cogió muy rápido, pero sí, estaba chupidísimo. Y vamos a hacer 50 duros, o sea, de aquí para allá, lo más rápido que puedas, ya, con clavado. ¿Está bien? A sus marcas, listos, ya. Y ya. ¿Qué te salieron las gafas? ¿Cuánto 22? El primer 25 lo pasó a 20 segundos, o sea, podría mejorar, tiene mucha velocidad, pero ya se fue cansando el otro 25. Bueno, el triatlón no son tres deportes separados, es todo junto. Entonces, lo hubiera sido chévere hacer como que la prueba seguida con la transición, que es lo que hace que el triatlón sea triatlón. La meta en la bici, en el velódromo, sería que él mantenga los 34 segundos en cada vuelta. Eso sería bueno. En la natación, con que baje un segundo, con que no se le salgan las gafas, ya sería excelente, porque la natación es un deporte en el que no se puede bajar de un día para el otro. Y en la carrera, sí, podría, corres bastante bien, la verdad, pero podrías igual, tratar de correr siempre lo más pegado a la curva, y no sé, el último 50 metros, correr un poco más rápido, y de pronto sí se puede bajar unos 2 o 3 segundos. Yo tengo una meta que cumplir, y también ahorita estoy entrenando demasiado, pero quisiera entrenar más, pero por los estudios, y por algunas otras cosas no puedo cumplir. Pero yo quiero cumplir esa meta, y me voy a esforzar al máximo para cumplirla. Solo tengo que no cruzar los brazos, porque es difícil bajar, el segundo cuesta mucho bajar, que no te sienta. ¿Qué se está entrenando luego? Ahorita voy con mis primos a dar una vuelta en la bici, y después voy a correr. No, yo no le voy a entrenar. ¿Tú? ¿Usted? Yo no, ni ella. Él a veces los sábados o los domingos va a ir a la bicicleta, como este, a manejar. Yo empecé en el triatlón por un accidente. En realidad, era nadadora y era marchista, marchista, como el Chiffre Son Teres, y había en los Juegos Nacionales, y la persona que tenía que competir en mi provincia, que era muy buena, le pusieron chavas las otras provincias para que no gane la medalla de oro, porque era la favorita, y tenían que haber dos mujeres mínimo por provincia para puntuar y para poder competir. Entonces, no había otra mujer en mi provincia, en el Azuay, y yo sabía nadar y correr muy bien. Entonces, me dijeron, ayúdanos con esto, nada más para que Paola gane la medalla por la provincia. Y dije, bueno, sí, probé la primera vez, y me picó el bichito, y sigo aquí. La meta está demasiado difícil. Tengo muchos estudios, muchas cosas que hacer, tengo exámenes, tengo pruebas, tengo niveles, y no creo que cumpla la meta. No. No creo que cumpla la meta. Yo vengo aquí a dar la prueba, a cumplir la meta que me propuse. Ahora estoy esperando Elizabeth, pero creo que está muy ocupada, que no está. ¡Hola! Bueno, para llegar a alcanzar la planchita. ¿Cómo estás? ¿Te entrenaste? Mucho o poco. No puedo entrenar mucho, es que tenía que ser unos experimentos de ciencias, y además tenía que abrir el ESEMTIAN, el EVA. Pero no importa, igual hoy día tienes que dar la prueba, igual entrenaste un poquito, ¿verdad? Sí. A lo que llegamos. Vamos a cumplir la meta y vamos primero con la prueba de natación. Justamente ahora salí de mi trabajo y tuve que venir a ver que mi Iván Francisco cumpla la meta. Dios quiera que le vaya bien, eso le digo, ya le di la bendición y ya le dije que nade como si estuviera siguiendo un tiburón atrás. Ahora sí, ya todo fue esto, sin quejas nada. Acuérdate de lo que te dije para que nades más rápido, ¿ya? ¿Listos? ¿Listos? ¿A sus marcas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ale, ale! 47, 18, 3 segundos bajaste. ¿Ya ves? Así como sprinteas cuando saliste, en pedales, así tienes que llegar igual, ¿ya? 35, vamos, 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 más duro, más duro, más duro, más duro. ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, la última! ¡Vamos, vamos, contada! ¡Vamos, vamos, vamos! 35, 34 y 34. Bajaste el tiempo, pero lo más importante es que mantuviste todas las vueltas, comienzaste 35, 34, 64. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muy rápido, no más duro! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que terminar! ¡Bien, Panchito! ¡50 segundos! ¡Lo lograste! ¡Muy bien, qué lindo! ¡No, para mí, no me creen! ¡Ay, qué lindo! ¡Muchas gracias, campeón! Te agradezco por todo lo que hiciste por mí, por tus consejos, porque si quieres ser una persona muy ocupada, te agradezco por venir aquí y apoyar. Y ahora, cuando te vean las calles, igual te voy a seguir apoyando, porque de fijo nos vamos a seguir viendo. que el chat no es una familia grande y entonces ahí estamos todos para apoyar. Y yo sé que va a llegar a ser algo grande si el quieres realmente. La meta. Todo es posible. La meta. Todo es posible. Todo es posible. CC por Antarctica Films Argentina